Yo soy aquella que cada noche te persigue Yo soy aquella que por quererte ya no vive La que te espera, la que te sueña La que quisiera ser la dueña de tu amor, de tu amor Yo soy aquella que por temerte da la vida Yo soy aquella que estando lejos no te olvida La que te espera, la que te sueña Aquella que besa cada noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquella que por quererte da la vida Yo soy aquella que estando lejos no te olvida La que te espera, la que te espera La que te espera, la que te sueña Aquella que reza cada noche por tu amor Ya estoy aquí, aquí para quererte Ya estoy aquí, aquí para quererte Amo, 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 amo Gracias por ver el video.